Si tienen alguna historia que quieran compartir, pueden enviarla al correo que aparece en la descripción o alguna de nuestras redes sociales. Volvemos con una recopilación de historias ocurridas en el metro de la Ciudad de México. Encuentros con seres extraños a altas horas de la noche o sucesos difíciles de explicar cuando esos enormes trenes suelen viajar casi vacíos. ¿Qué es lo que guardan aquellos largos túneles y esas solitarias vías durante las noches? Si quieren averiguarlo, acompáñenme a escuchar. Recuerdos Oscuros. Soy parte del personal de mantenimiento nocturno del metro de la Ciudad de México. Cada semana el personal cambia su ruta de inspección y todos rogamos por que no nos toque la dichosa línea B, esa que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Y es que precisamente en la terminal de Ciudad Azteca suceden cosas muy extrañas. Llevaba años trabajando y esa no sería la primera vez que me tocaba darle mantenimiento a esa línea. Así que como de costumbre no me puse especialmente nervioso, ya que nunca me había pasado nada. Eso sí, me había tocado escuchar cientos de historias de parte de mis compañeros, de las cuales algunas veces llegué a dudar por lo increíble que sonaban. Pero en esta ocasión, por fin me tocaría a mí. Como cada noche a eso de la 1.30 de la madrugada, comenzamos nuestro recorrido desde las bodegas donde se almacenan los trenes. Pero precisamente en ese lugar, mis compañeros y yo comenzamos a escuchar como si alguien llorara o se quejara. Era un sonido muy extraño, que no alcanzábamos a escuchar de donde provenía, ya que parecía venir de entre los mismos trenes, pero a veces era como si se escuchara por todas las vías. Claramente nerviosos nos volteamos a ver entre todos, pues sabíamos que teníamos que buscar de dónde provenía ese ruido, a pesar de saber muy probablemente que no sería algo normal, pero que por cuestiones de seguridad y de trabajo, estábamos obligados a investigar. Nos dividimos en parejas y comenzamos a buscar entre todos los trenes preguntando quién andaba ahí. Por mi mente pasó el pensar que ojalá se tratara de algún vagabundo borracho que se había metido a dormir entre los vagones. Pero mientras pensaba en eso, comenzamos a percibir un horrible olor, como a carne podrida. Y de repente, mi compañero gritó, ¿qué es eso? Al voltearme quedé congelado al igual que él, pues justo debajo de uno de los vagones que estaba a pocos metros de nosotros, vimos cómo se arrastraba lo que claramente era la parte superior de un torso humano. No sabíamos qué hacer, estábamos parados ahí solo viendo esa figura arrastrándose por debajo del vagón mientras ese horrible olor de carne podrida llenaba aún más el ambiente. De repente, esa cosa dio vuelta y se arrastró por detrás de los neumáticos del tren, lo que hizo que lo perdiéramos de vista. Y eso a su vez, nos hizo reaccionar, llamando rápidamente a nuestros compañeros por radio para que fueran a auxiliarnos, ya que llegamos a creer que tal vez era en verdad una persona herida. Nuestros compañeros llegaron, percibieron el mismo olor que nosotros y nos preguntaron qué había pasado. Les tratamos de explicar lo que acabábamos de ver, y nuestro superior nos reprendió por no haber ido a buscarlo y tratar de auxiliarlo en lo que ellos llegaban. Pero era claro que por el miedo a no saber si en verdad era una persona, no fuimos tras de él. Comenzamos la búsqueda, pero después de 10 minutos no encontramos nada, así que nos volvieron a preguntar si en verdad habíamos visto algo, y nosotros lo confirmamos sin dudar. Pero por más que volvimos a buscar, llegamos a la conclusión de que no había sido algo normal, y decidimos seguir con el resto de la inspección. El problema fue que durante el resto de la noche, todos podíamos percibir como si alguien nos estuviera siguiendo, y es que en más de una ocasión, volvimos a escuchar ese gemido justo por detrás de nosotros. Pero por más que volteábamos, o por más que tratábamos de buscar de dónde provenía, nunca encontramos nada. En una ocasión que llegó a última hora un cargamento de mercancía al local donde trabajo, mis compañeros y yo tuvimos que quedarnos para hacer el inventario, y fuimos saliendo a eso de las 11.30 de la noche. Llegamos a la estación Oceanía a toda prisa, pues estaba por pasar el último tren y no queríamos perderlo. Ya dentro de los andenes nos dividimos en dos, y yo me quedé junto a una compañera que iba en la misma dirección que yo, y nos quedamos esperando el tren que iba hacia buena vista, mientras los demás se despedían y cruzaban para tomar el camino contrario. A los pocos minutos llegó el tren y subimos. Como era el mismo camino que he tomado por años, ya sabía más o menos que en unos 15 minutos llegaría a la estación Lagunilla donde bajaría, así que me senté, tomé mi celular y me relajé del largo día de trabajo. Como mi compañera estaba igual de cansada que yo, también tomó asiento a mi lado y nos fuimos en silencio por el resto del trayecto. Al llegar a la estación Tepito comencé a prepararme para bajar, y un par de minutos después, en cuanto vi asomarse las luces del andén, me despedí de mi compañera y me paré justo frente a la puerta. Pero en cuanto estaba por bajar del tren, me di cuenta que esa compañera era de nuevo la estación Tepito. Extrañado me quedé adentro y con una risa le dije a mi compañera que me había confundido, volviendo junto a ella para esperar la siguiente estación. A pesar de que recordaba sin duda haber pasado esa estación, quise atribuir ese extraño suceso al cansancio y no le di importancia pensando que fue error mío, pero en cuanto el tren volvió a parar en la siguiente estación antes de bajar, mi compañera algo confundida me dijo. Espera, no acabamos de pasar por aquí. Al mirar hacia afuera, pude ver que estábamos nuevamente en la estación Tepito, y en ese momento sentí mucho miedo, pues esta sería la tercera vez seguida que pasábamos por ahí. Sin entender nada, el tren cerró sus puertas y comenzó a avanzar, y yo me acerqué a mi compañera, quien al ver mi cara completamente pálida, comprendió que algo no estaba bien. Cuando el tren entró en la siguiente estación, volvimos a ver que era la misma por cuarta vez, entonces mi compañera comenzó a preguntarme y a repetir muy alterada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Obviamente no lo sabía, pero el miedo se hacía más y más fuerte porque ese ciclo se repitió otras tres veces. Salíamos de la estación Tepito y volvíamos a la estación Tepito sin ninguna explicación. Nunca se nos ocurrió el jalar la palanca de emergencia para ver qué sucedía, y tampoco quisimos bajar en esa estación, pues no sabíamos qué nos podría suceder al hacerlo. Cuando esto se repitió por séptima vez, por fin se terminó ese terrible ciclo, ya que al ir por el túnel a medio camino, las luces se fueron en el tren por un par de segundos. Ambos gritamos, pues eso no había sucedido, y como estábamos muy alterados, esa fue nuestra reacción. Pero enseguida la luz volvió y el tren entró a la siguiente estación, la cual por fin era lagunilla. Vimos que en el andén aún había unas cuantas personas esperando ese último tren, y al ver que una de ellas entró al vagón como si nada, nosotros decidimos bajar, comprobando que todo parecía ser normal, y que nadie parecía haber estado esperando por mucho tiempo. Aunque mi compañera iba hasta la terminal de Buenavista, y solo faltaban dos estaciones, no quiso seguir sola en ese tren, y mejor decidió tomar un taxi. Al día siguiente ni ella ni yo mencionamos lo ocurrido la noche anterior, y parecía como si ambos hubiéramos acordado implícitamente, el nunca mencionar esa extraña experiencia, que hasta para nosotros, era algo imposible de creer. Esto me sucedió entre las estaciones de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad de la Línea 3 del Metro. Serían alrededor de las 11 de la noche cuando iba en dirección hacia mi casa después de un largo día de trabajo. En el vagón íbamos cinco hombres, uno de ellos acompañado de tal vez su esposa. Recuerdo muy bien a todos, pues yo iba sentado hasta el fondo del vagón donde podía ver a cada uno de ellos, pero no solo por eso, sino porque también todos nosotros vimos algo muy extraño. Cuando el metro llegó a Quevedo subió otro hombre, pero en cuanto lo hizo, el ambiente dentro del vagón se comenzó a sentir muy pesado. Parecía como si de la nada el aire se hubiera vuelto espeso y una incómoda sensación me comenzó a invadir. Por alguna extraña razón no podía dejar de mirar a aquel hombre que iba parado hasta delante viendo hacia afuera por la misma puerta de la que entró. Iba vestido con un traje completamente negro. Su rostro era el de un joven de no más de 20 años, pero su expresión era muy tensa y no parpadeaba por nada. Pude notar que las demás personas a mi alrededor también se comenzaron a sentir incómodas y de repente la pareja, quienes eran los que estaban más cerca de aquel extraño joven se levantaron y comenzaron a caminar hacia el fondo del vagón. Mientras lo hacían, vi que el hombre les iba diciendo algo a cada uno de los otros tres pasajeros, quienes al oírlo enseguida se levantaban de sus asientos y también comenzaban a caminar al fondo. Cuando llegaron hasta donde yo estaba, el hombre me dijo. Hemos decidido todos bajar en Copilco y esperar el siguiente tren. A aquel sujeto no me da confianza. Ha estado murmurando algo desde que subió. Sin pensarlo asentí, pues podía notar en su voz la seriedad con la que lo decía, además de que su esposa se notaba algo nerviosa y no dejaba de mirar a aquel joven. Pero también no quería ser el único en quedarse en ese vagón. En cuanto llegamos a Copilco, todos bajamos y sentimos un gran alivio al ver que aquel sujeto se quedó parado en la misma posición y no bajó del tren. Pero lo más extraño estaba por suceder, ya que cuando llegó el siguiente tren, mientras se detenía, vimos pasar justo frente a nuestros ojos a ese mismo sujeto que iba parado en la misma puerta del mismo vagón del tren anterior. Todos nos volteamos a ver incrédulos, ya que era imposible que esa misma persona que habíamos dejado en el tren anterior, nuevamente viniera en el siguiente. Mucho menos si del otro lado en ningún momento pasó algún tren como para que regresara a tres estaciones y volviera a subir al que acababa de llegar. También porque simplemente no habían pasado ni dos minutos de que todos nosotros hubiéramos bajado del tren anterior. Todos lo miramos mientras el tren cerraba las puertas y comenzaba a avanzar hasta perderse dentro del túnel. Entonces volvimos a suspirar y a sentir que el tiempo volvía a retomar su curso, pues el ambiente en ese par de minutos se había vuelto a poner muy denso y pesado. Esperamos el siguiente tren con nerviosismo y nos sentimos muy aliviados cuando este llegó y ver que ese hombre no iba dentro de él. Antes de subir todos nos volvimos a mirar con semblantes de miedo y confusión, pues no podíamos creer lo que había ocurrido. De hecho, aunque han pasado algunos años de aquello, siempre que paso por aquellas estaciones me vuelvo a preguntar si eso fue una especie de encuentro paranormal o solo una muy extraña coincidencia.